Con orgullo les digo que soy de rancho, uso sombre, lo cinto piteado La pistola siempre anda pegada al cinto por si me sale algún abusivo Mi caballo siempre lo traigo en silla Estoy en grandes fiestas, lo ven bailando con una bella dama Me ven paseando, yo soy alegre y enamorado Yo soy de rancho, vengo de abajo Con mucho esfuerzo, me he superado Enseñanzas que los viejos me inculcaron Aunque si hubo hambre nunca robamos, que si trabajas puedes lograrlo Arriba el rancho, San Pablo, Sinaloa Un carrito con las llantas de madera y una botita con tres paletas Aunque de niño nunca tuve riqueza, mis navidades fueron a menas Con mil guarachas nuevos en la plaza La siempre admirando muchachas bellas, hubo quienes rechazaron mis propuestas Y ahora que anda, buscándoles guerra Yo soy de rancho, vengo de abajo Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo Me he superado Enseñanzas que los viejos me inculcaron Aunque si hubo hambre nunca robamos, que si trabajas puedes lograrlo